Al menos unas 2.000 personas participaron la víspera en una cacerolada contra la visita del rey Felipe VI a Barcelona tras la condena contra los nueve líderes independentistas de Cataluña. Los manifestantes se concentraron ante el Palacio de Congresos y el Hotel Juan Carlos I con la intención de no dejar dormir al monarca al golpear sus cazuelas para hacer ruido y gritar consignas como fuera la bandera española y fuera el borbón. El rey Felipe VI, la reina Leticia y la infanta Leonor se encuentran en Barcelona para la entrega este lunes de los premios Fundación Princesa de Girona. Esta es la primera visita del rey a Cataluña desde la condena contra los líderes independentistas encarcelados. La visita de los monarcas es vista como un acto de provocación política. El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha instado al rey a presentarse a unas elecciones. Mientras que han sido convocadas concentraciones tanto de apoyo como de rechazo a la visita de los reyes.